Hola, ¿no? Tengo mucho sueño. Que... Que buenas tardes. Pues empezas tú el vídeo tú, si quieres. Porque claro, se te ve con ganas de hablar. Pues si quieres, pues habla tú. Y le cambio el nombre al canal y pongo ahí está la mozaña. Te veo intensita. Otro día, otro vídeo más en el canal este. Y pues ya está. Me iba a decir de qué va el título, pero que tampoco tiene sentido. Es que ya te has puesto en el título. Pero explícalo o no. Vale, pues en el... Bueno, explico yo que esto te tarda mucho tiempo. Mi hermano hace tiempo, a la Navidad pasada, hice un vídeo en el que yo le maquillaba y le hacía un destrozo. Entonces pues ahora pues se van a ganas de mí. Básicamente porque ella me lo ha pedido. No. A mí me dieron la idea y yo te lo dije a ti. Ayer yo, a ver, iba a hacer un vídeo, creo que va a ser el siguiente que estáis viendo después de este. Y le dije a Itanael, yo me voy a ir a grabar el pollo y tú no sé qué. Y dice, si quieres grabamos juntos, tal. No, pero no fue así, ¿eh? Dijo que iba a grabar y yo le di la idea que me dieron a mí. Me dijo, ¿y si tú me maquillas a mí? Y yo, pues mira, sí. Entonces ella me lo pidió de rodillas que yo... No, pero... Eres falso, eres un falso de mierda. No. Hacedme caso a mí. Es que están los mensajes por Instagram. ¿Qué mensajes por Instagram de qué? Si me lo dijiste ayer mientras cenabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Estaba yo terminando de ser. Mira, ya estabas tú por ahí. Si quieres mañana hacer otro vídeo. Vale. Mentira, oye. No, le... Por favor. Es que venga, te vas a poner a buscar qué conversación, pero es que esa conversación no existe. Ay, es verdad. Tú lo que eres es gilipollas. ¡Qué tonto! Y por nada que... A veces el coño sale de aquí porque yo no tengo ni puñete de maquillaje. Están por aquí como todas las pinturas. ¡No! No. Están por aquí todas las pinturas, todas las mierdas estas. Y ahí está, no sé por dónde empezar. Te lo creo que lo estoy de mi chaboyando. ¿Qué venga, qué empiezas? Ahí está, pero por dónde se empieza. Yo no te puedo decir nada. Ahí está, una pista me tienes que dar. Un poco, aunque sea, pero es que yo... Hombre, podría empezar por ponerme algo en la cara, ¿no? Hombre, claro, no te voy a poner maquillaje en el coño. Y es que esta es la que yo uso para verano y esta es de mamá, porque es la que yo uso en invierno y en primavera se me ha roto. Esta me va a quedar muy oscura y esta me va a quedar color blanco para el de Ikea. Voy a usar esta. Esa es más natural. Pero sigue quedando oscura. Voy a quedar. Es que, hija, ¿qué quieres? Pues te pondré menos, tío. Yo qué sé. Yo no entiendo. ¿Y qué se usa con un cepillo de esto? Con esto supongo que será, ¿no? Yo no tengo ni puñete de idea. ¿Es con esto? ¿Cuál eliges? ¿O esto o esto? Mira, esto parece un huevo, un huevo podrido de esto así pocho. Con esto mejor. ¿Se pone así? A ver, tú puedes... A ver, me estaba agobiando. Entre que no tengo ni puñete de nieve. ¿Cómo sea? Esto está como... Pues no sé, Aitana, te lo echo en la cara. Como tú veas. Mira, yo lo voy a poner aquí. Con esto ya va bien, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Uy, Aitana, que yo estoy dando unas cosas. Aitana, que no te voy a mohinkar un cuchillo, mira. Que estas así. ¿Y tú sabes la cantidad que has puesto? ¿Pesa mucho? Demasiado. Bueno, pues ya está. De eso se sabe en esta vida. Aitana. Es que me he quedado... Ponte en la mano. Ponte... Ponte en la mano. No, Aitana, Aitana, déjame a mí. Este vídeo... Te maquillo yo. ¿ Tú te acuerdas del truco que me hiciste... Que hay stickers por WhatsApp? Por whatsapp está rulando un sticker mío Con BTS aquí pintado en los labios de Carmen de Mairena Que me llegó a mí el sticker De un grupo que ve que tú a sabes de dónde Que la gente se ría de mí ¿Has visto lo oscuro que es, verdad? Es que lo has visto Parece que te has encargado encima Y te has lequeado asco me está dando Si te has mezclado esta, que es más clara con eso Bueno, pues le has hecho una boquita por encima ¿Pero por qué arrastra? Entonces no me llega nada Esto es a golpes Qué dignidad me he quedado después de esto Ninguna Qué mal te has quedado, por Dios Te has quedado fatal Es que te lo he avisado Te has quedado fatal He dicho, esa es la que yo uso en verano Y tú, pues no me has hecho ni caso, pues ya está La estoy arrastrando para difuminarla Porque es que te ha quedado muy mal Uy, aquí se te han quedado cuatro pegotes ¿Tú sabes lo cruz que se va el cruz con el bronceador? Vuelve a empezar, anda, por favor No, lo voy a volver a empezar Te has quedado Ahí está, Nati, ya que es Y cómeme a poner estos siete mismos colores que yo Ya te tienes que quedar así No voy a volver a empezar Parece Donald Trump con unos poquitos de rayos de uvas más Pero bueno, tampoco es pa' tanto A ver, aquí, que te enfoques Vale, ahora cuál es el siguiente paso Pintarte los labios, acepta las cejas o algo Te voy a hacer el... ¿Cómo se llama? El de este que tienen por aquí Podría empezar por el corrector Es que no sé qué es el corrector ¿Cuál es la razón? Bueno, te dirán hoy uno en el invierno Yo creo que está claro Yo creo que voy a usar Liquid Camouflage Revolution Yo no sé qué coño es esto Pero creo que voy a usar este Porque tiene más pinta ¿Y esto cómo se echa? ¿Esto para qué vale? ¿Esto te lo he hecho los ojos? ¿Con qué se echa con esto también? Puedes coger esto y sacarme un ojo Yo no me lo saco porque yo sé hacérmelo O con esto para intentar, pues, conservar el ojo Vale No puedo más Por favor Esto lo ve gente de mi clase Ahí te lo he hecho a puesta ¿Qué vas a hacer? ¿Me puedes explicar qué de mi dame ahora queda después de esto? Es que lo pone como si me lo fuera a clavar el ojo Lo pone así Vale, acércate para que te vean Porque te has quedado como el Ninja Warrior Más quieto, te digo ¿Puedo ir dando golpes? Pero es que esto siquiera es un mal Estás más frecuente Que yo imaginar Que me gustase maquillarme Y tener que hacer esto, esta tortura Todos los días Uff, coñazo A ver, dentro de lo malo No está muy mal hecho Lo que pasa es que le he puesto los colores que no son Pero dentro de lo... Bueno, venga Siguiente paso A ver, mira Yo la estoy viendo así Y así, tal y como se está viendo No está tan mal En plan, está mal Pero no es lo peor que podría haberle pasado a la vida Ahora ¿Qué crees que hay que hacer? Te pondría un poquito de ceja Los polvos ¿Qué coño son los polvos? Tiene sentido de que esto sean los polvos Más que nada porque parecen polvos Porque son polvos Vale, mira, esto se echa con esto, ¿no? Pero si eso es rosa ¿No ves la punta que está rosa del maquillaje? ¿Con esto entonces? Por lo que tú quieras, hijo, yo me voy a jugar ¿Dónde están los polvos? Pues hijo, ahí Por el poco, ¿no? Ándale Ahora esto se echa por aquí, ¿no? Todo tu que harás Pero sobre todo por aquí Que me vas a manchar el jersey Estás tan chistado buscando antes No, 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 no Esto es un engaño Porque es que esto está ligado ¿Tú sabes por qué sirve esto? ¿Por qué? No me desagas brillos Porque si se echa el maquillaje Tú sabes que no tiene que dar color Pero coge más Que no se queda esto el resto de la brocha Que son polvos, Fabi ¡Cogio, quédate! Por donde me tienes que echar Es por donde menos me he echado Parece que has metido la cara Y el retráctico y el culo al lado ¿Podrías ponerme donde vas, por favor? Ahí está, te estoy tocando toda la cara ¿Qué coño estás diciendo? Por aquí no me has puesto casi nada Por favor, puedes parar de poner Que no soy una masa para que me ponga Acabas de tirar todo, soy normal Me acuerdo que es como si quiero maquillaje De verdad no podía De verdad no podía Preferiría estar fea o fea Antes que tienes que hacerte tu tal tortura ¿Qué toca ahora? Te voy a hacer las cejas Ahí te voy a poner cejas Con esto Con esto se tiene pinta de que esto hace cejas O esto es rímel No sé Es rímel A ver Esto es para las cejas No, esto es para las cejas ¿Si es un eyeliner? Esto es para las cejas Si es otro eyeliner Fabi, pones la etiqueta de los productos, por favor ¿Tiene etiqueta? Hombre, mira, no sé Por aquí Eyeliner waterproof Y tú dices Esto es para las cejas Eyeliner beautiful Esto es para las cejas Eyeliner beautiful ¿Qué coño es? Eyeliner beautiful Live mascara Sigo sin saber Qué coño es live mascara Hay una cosa para las cejas Te lo has dicho Toda menos esa Entonces Te pinto un poquito Y te lo hago así Como tú Yo no me la pinto La finalidad no es Hacerme una ceja Como la de la llara en música Uy, tú sabes Uy, qué cosa mafia te he hecho Tú sabes Tinta lo que es ceja Y lo que es carne Uy, tú se te ha quedado mal Tienes dos cartas cosas Menos mal que se ha dado cuenta Acércate, por favor Acércate Hostia, tiene dos mapas Te he puesto la fe a la y a cabrón ¿Qué le vas a hacer ahora? En la cara no me has hecho nada Literalmente todo el maquillaje va en la cara Porque faltan muchas cosas Tienes de esto que se echan las tías aquí Pa' que les reluzca esto Eso como coño se llama Eso es esto, ¿verdad? Este que es más marrón Con purpurina brillo Que eso me lo pongo en verano Y a la leche O esto Mira, este parece una gacholeta de Nesquid Ya es fe y no vamos a usarlo Así que vamos a usar este Este está cogiendo literalmente Todo lo que yo me pongo en verano Porque yo eso ahora no me lo pongo Ya es mayo Ya hace calor Pero me va a escalar de bronceada ¿Me va a escalar de bronceada? Ahora mismo sí Daños colaterales hay que sufrir Y voy a usar este porque es más bonito ¿Qué pasa, hija? Eso es un iluminador Ya, pues eso ¿Tú quieres un bronceador? No, yo quiero un iluminador ¿Pero cómo va? Ah, joder, ¿dónde me va a lo quiero fuera de patio? Pues aquí, no Pues empezar que el iluminador es lo último Y esto va por aquí Que no hay diferencia ninguna No hay diferencia ninguna Y tal, estás igual Ya Fuera de mi color de piel Pues a lo mejor no estaría tan igual ¿Pero que esto no va por toda la cara? ¿Qué haces, loco? Que lo de... Que, que... Tú, 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 déjame No, no te dejo Era una pejiga, era A ti como tú vayas a un sitio A un salón de belleza Y te maquillen Como a ti no te gusta Tú le coges el pelo a la maquilladora, vamos Te tienes que dejar Te tienes que dejar Porque dentro de lo que tú El destrozo que me hiciste esto a mí Esto está mejor Así que ¿Perdona? Hombre, luego verás el resultado Esto está mejor Esto está mejor Está mejor Así que Pero que esto no va por aquí ¿Pero que aquí va el colorete? Que aquí va un poco color Coño Poco encima Pero que aquí va el colorete Entonces, ¿por dónde coño lo ha visto? Por aquí A ver, hace ganas para ver el resultado Es que nos acercamos Porque a la cara está muy lejos Y seguramente no se aprecie Pero es que no te enfocas En plan Voy a apagar un momento la de esta Pejo aún Vale, ahora va el colorete De todo aquí ¿Qué crees que puede ser colorete? Esto Lo único rosa El colorete Te voy a echar con esto Pero es tonto Pero a ver, ¿por qué? La única brocha que está manchada de rosa Y coge la que no tiene que coger No me da cuenta Fabio Por favor, ten cuidado No Altana, déjame No Altana Que no quiero aparecer Heidi Oye, ¿qué ves tú? Y ya se quita todo Venga Venga Que haré aquí La 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 Pero si no se denota Te voy a echar mal No se denota Vale Te voy a poner un poquito más Me he puesto el colorete por toda la ojera Sí, que es que es el espacio, ¿no? Y ahora Tapalo, por favor Que hoy estás dando coraje todo Vale, ya te voy a echar el rímel ¿Y no vas a hacer las sombras primero? Vale, eso es para pintarte por aquí No, pero aquí tienes esta brocha Me da más confianza esta No sé por qué A ti te voy a hacer con esta ¿Pero que no puedes hacer una sombra enteras con esa brocha? Que sí, puede De mierda Que eso es para ponerlo Que sea para decirte una herida o algo Porque eso no, ¿eh? Pues mira, te la he hecho con esta Me molaría que tuviese unas sombras Tipo el James Charles Moral, azules Sí, para el instituto Es que esto es lo que yo uso Para el instituto Este colombiano me da más confianza Pero es que es el brillo Pues este Círalo Oh Es que tienen que Es que Fabio Fabio, Fabio Por favor, ¿eh? Y ya Voy a aparecer Ya aparece Ya la he muerto atrás Uy, Dios mío Y vaya mamarracha Marisco ahora mismo Parece el ojo De un chimpancé Cierra Hostia Te he dicho que golpeara la brocha Pero tú no haces caso Y ahora tengo todo el polvo aquí Y esto aquí Pues un destrozo hecho Te voy a echar ahora El brillo este De este colombiano Oye, pues no está tan mal Acércate para que veas Como no está tan mal Tío, no está tan mal A mí no me jodas Está horroroso Hay que dar conmigo una Vale, y ahora ¿Qué van los rabillos? A ver, ¿qué te hago? ¿Los rabillos Estilo El brillante O rabillos Estilo La Fuen Santa? Como tú veas Yo me lo hago Entre medio Yo te voy a hacer Como yo creo que es Porque yo Lo tengo muchas veces De dibujar Y mira Cierra los ojos No ha sido puesta Y tal No sepa que he hecho las hojas Y luego me lo hubiera cubierto Todo con la herina Porque hace así Paz Se les ha parecido todo Venga Te voy a hacer Ahora Me van a quedar Literalmente Iguales Aunque prefiero que no Por favor ¿Por qué me lo haces para abajo? Que nosotros te has abocado para arriba ¿Pero cómo me estás haciendo Lo que ya está aquí hasta el asiento? A ver, yo tengo miedo ya, ¿eh? Ay, acércate Ahora van Me has puesto el rímel Ah, pues el rímel Venga, ahora te voy a echar Los polvos estos mágicos Pero, vamos a ver ¿Qué pasa? Sí, encima Me va a acabar la mamarrachada total Vale, y te lo voy a echar con esta A ver Vamos ¿Te quieres ver? Sí Vale, pues vamos a llevarla al espejo del baño Para que se vea ¿Qué te parece? Ah, que estás muy guapa A ver si parezco un cheto Y esta línea de mierda que es Pero tú sabes Fuera de bailar en el que va por aquí a la de ojos Está muy guapa Y las cejas, por favor ¿Pero esto qué es? Es que ha puesto el lápiz No está mal Está un poquillo de un color Que no es el tuyo Pero está muy bien Menos el eyeliner Que parece el club para atrás Pero lo demás Que estoy muy bien Y mirad Has pintado por donde las tienes que pintar Y las cejas Has pintado justamente donde no tengo pelo Vamos Vamos a enseñárselos a la mamá y la abuela A ver, escuchadme He pintado a Aitana Hemos hecho un vídeo pintando a Aitana Abuela, mira Aitana A ver A ver Ven para acá Así no, así Es que qué horror No, está que Que estoy bien, abuela, por favor He pintado Hemos hecho un vídeo para YouTube pintando a Aitana Te lo vamos a enseñar La he pintado yo Te puedes ir a... Cuando acabe todo esto Puedes echar currículum de maquillólogo oficial Maquillólogo no existe la palabra, ¿eh? Aitana, está muy bien Así que no te quejes Que no me quejes Está muy bien Menos el ranillo que parece creopata Te parece carmen de mairena Parezco un cheto ¿Eh? Y por eso no te falta Hombre, está... Está regulín Y me ha visto los poros de la nariz, por favor Bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que te haya gustado Mi hermana, la verdad es que está entusiasmada Y pues nada Ya haremos más vídeos así juntos Que parece que os gustan No me hagas la zancadía Porque así que es hecha una mierda igual Y... Y pues nada Que te voy a dejar por aquí Mi canal de YouTube Y por aquí te voy a dejar el de mi hermana Bueno, por aquí los podré por algún sitio Y te voy a dejar los perfiles de Instagram Y... Y pues nada Que nos vemos en el siguiente vídeo